Josefina Añahuis Paso de cristal de ese novio Daga Noche de luna verán, aquel momento Me hablas cosas lindas, quiero oírte otra vez Noche de luna verán, aquel momento Me hablas cosas lindas, quiero oírte otra vez Háblame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta, que en voz alta me hables Háblame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta, que en voz alta me hables Vamos Andrila, así es Príncipe Háblame despacito, dímelo en secreto Porque no me gusta que me levante la voz Sí o no, mi querido Príncipe Que vivan las mujeres Dóndense las palmas Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicada como el vaso de cristal Amame con ternura, créeme con locura Eso sí no me gusta, qué maltrante es mi vida Amame con paciencia, créeme con locura Eso sí no me gusta, qué maltrante es mi vida Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque cuando venga abajo No importa, seré tu dueña Sabré quererte de verdad Sabré quererte de verdad Sabré quererte de verdad Aunque cuando venga abajo No importa, seré tu dueña ¡Ahora sí! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los chicos? ¡Arriba! Sabré quererte de verdad Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Arriba! Fuertes aplausos para Josefina Añawi Muchísimas gracias. El auditorio de este presente de agradecimiento a una artista comprometida con su pueblo, con sus tradiciones, con sus coches.